La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda Hemos hablado en el anterior programa acerca de ese gran descubrimiento que puede significar el haber encontrado las ruinas de la antigua ciudad de Santo Domingo de la Nueva Rioja Bienvenidos a Semblanzas, vamos a hablar de la segunda parte de este trabajo, de esta investigación que está realizando Danilo Dragic en conjunto con un grupo de entusiastas, investigadores, escritores e historiadores que están trabajando por sacar a la luz este impresionante descubrimiento Vamos a ver en esta oportunidad la segunda parte de esta entrevista en la que se habla sobre todo de la importancia estratégica de la zona la importancia de la zona de Villamontes por supuesto que es donde la región donde se han encontrado las ruinas de la ciudad y también vamos a escuchar hablar a los protagonistas de este entusiasta proyecto de investigación de exploración arqueológica e histórica Vamos a escuchar al Coronel Centeno, destacado escritor, miembro de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz que nos va a hablar un poco de lo que él ha escrito en sus trabajos de investigación, en su libro acerca de lo que es la historia de los orígenes del Chaco, las poblaciones primigenias y entre ellas por supuesto la ciudad de Santo Domingo de la Nueva Rioja Vamos a ver entonces ya sin pérdida de tiempo lo que es la segunda parte de esta fantástica entrevista Adelante Vamos a cederle finalmente la palabra al querido Coronel Centeno para que nos hable un poco de el trabajo que él tiene donde ya nos adelantó un poco en su libro acerca del sitio donde podría haber estado la ciudad de Santo Domingo de la Nueva Rioja Gracias Yo soy orgulloso de contar con dos grandes profesionales como es el ingeniero Carlos Esteri y el arqueólogo Danilo Draki y el gran apoyo del doctor Daniel Pasquier con todo su equipo de profesionales Todo esto es gracias a la historia Todo está escrito Los españoles lo registraron No hay nada nuevo bajo el sol Lo que cuesta es ubicar los lugares hoy día En mi libro La guerra de la sed sinopsis de una contienda absurda está la ubicación exacta no exacta pero por lo menos que la dieron sobre la fundación de la ciudad de Santo Domingo de la Nueva Rioja Escuche bien ustedes esto Ciudad eran fuertes que estructuraban con militares españoles con mestizos indígenas alrededor de ese fuerte así fundaban los españoles en esta América morena en mi libro dice así Andrés Manso en su expedición desde Bajo Perú o sea desde el Cusco La Paz se interdó en Charcas cruzó Domín y descendió a los llanos fundando en los 20 grados de latitud 63 grados 10 minutos de longitud oeste sobre el río Parapetí entre Chukisaca y el río Paraguay la ciudad de Santo Domingo de la Nueva Rioja en la ribera de un río que aquí llamamos Condorillo Parapetí luego pasó al Guapay un río grande supo de los soldados de Chávez que vendían de Chávez de Chávez de Chávez se nombra Condorillo en homenaje a un Inca quechua Condor Canqui que los españoles para identificarlo mejor pusieron Condorillo y quedó así entonces con estos datos nosotros atrevimos con Danilo Traki ir al Instituto Geográfico Militar para ubicar geográficamente con grados latitudes longitudes de esas épocas que eran distancias enormes en relación ahora pero los técnicos del Geográfico Militar pudieron llegar a una aproximación del supuesto fuerte o ciudad así que nació y estos dos grandes profesionales inquietos en la historia de arqueología profundizaron más pero desgraciadamente estamos en un país en la historia la arqueología no es negocio para los políticos no redita votos no redita economía por lo tanto no les interesa porque todavía la cultura educación a este país no ha pegado fuerte o los gobernantes de turno no se atrevieron a apoyar económica económica mantén todos estos comprensimientos no lo lo hacen en lo que encuentran en el altiplano pero en el oriente no le dan nada de apoyo económico será que poco les interesa la historia del oriente pero es una verdad que también en esta parte del país tenemos historia muchas gracias coronel centeno pero usted ha mencionado también el apoyo importante del doctor daniel pasquier que lo tenemos aquí presente vamos a escuchar unas palabras del doctor para ver su comentario respecto a este trabajo muchas gracias al programa y a los presentes porque sin ellos no hay ni programa ni hay presente me encanta el descubrimiento por varios motivos por un lado reivindica la figura de Andrés Manso que a veces pasa como que medio un perdido llegó hasta al oriente y medio perdido también se volvió a ir y que ante un inteligente y astuto ñuflo de Chávez bueno pues al final termina como sabemos que terminó también refuerza ese mestizaje que ha dicho Danilo tan importante porque es claro de que estos avances arqueológicos urbanos etcétera eran imposibles de conseguir con unas cuantas docenas de españoles o de colonizadores que llegaron a América entonces allí hay un pueblo detrás hay gente que construye que levanta ciudades que levanta pueblos etcétera y eso es sumamente importante cada vez más importante porque Santa Cruz reconoce el mestizaje que tiene desde el primer momento algo que cuesta todavía en este momento asimilar creemos que todo fue hecho por unos cuantos adelantados etcétera pero el aporte indígena el aporte del aborigen el aporte de la población que había en estos lugares es clave para todos a mí me me congratula especialmente esta reunión de voluntades y de esfuerzo tan distinto como el el coronel centeno que lo vemos batallar con con la guerra de la sed desde hace varios años todavía no ha satisfecho su sed de conocimiento y de búsquedas entonces importante el descubrimiento como decía Roger va a tener su momento esto en el cual toda la sociedad tiene que reconocer hasta como un valor económico un factor importante para sostener estas regiones pues en esta historia en estos descubrimientos así que muchas felicitaciones también al programa bueno danilo carlos vamos a estar atentos a los descubrimientos a los avances que se tenga y por supuesto todos ustedes también a través de las pantallas de la voz universal muchísimas gracias por estar con nosotros un placer tenerlos y bueno como ya les he dicho vamos a estar atentos y pendientes a los avances de esta investigación muchísimas gracias bien ahí han tenido ustedes lo que ha sido la segunda parte de esta entrevista realizada a Danilo al coronel centeno que ha intervenido también en esta oportunidad y también por supuesto la participación del doctor Daniel Pasquier un entusiasta también de la investigación histórica y la investigación cultural en nuestro oriente boliviano en general la investigación histórica la investigación cultural en general requiere de muchos amigos de muchos entusiastas que presten oídos y que presten brazos al trabajo de investigación pero sobre todo requiere la atención y la participación de todos ustedes todos debemos prestarle la debida atención darle la debida importancia a esto que es los orígenes de nuestras ciudades los orígenes de estas poblaciones españolas que han dado origen a nuestras ciudades actuales esta población si confirmamos que es la ciudad de Santo Domingo de la Nueva Rioja va a ser la población primigenia de todo el Chaco boliviano una ciudad muy importante fundada por Andrés Manso y que vamos a esperar las investigaciones que se van a venir más adelante vamos a estar atentos a través por supuesto de las pantallas de La Voz Universal y de su programa Semblanzas no se pierdan la próxima semana la tercera y última parte de esta fantástica entrevista con ya por supuesto un poco más de lo que es los resultados preliminares que se tienen de el trabajo de Danilo Draki de nuestro arqueólogo cruceño en torno a estas ruinas encontradas en el Chaco cruceño hasta la próxima semana Semblanzas con Gilberto Rueda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!